A media sesión, el IBEX 35 mantiene un rebote del 3,6% y cotiza plano en el acumulado semanal. Ha sido una semana cargada de medidas muy importantes, principalmente por parte de los bancos centrales, para enfrentar al coronavirus. También ha habido medidas fiscales por parte de los gobiernos, destacando ese anuncio que hizo Pedro Sánchez sobre la movilización de 200.000 millones de euros para atacar, para hacer frente al coronavirus. Todos estos movimientos han hecho que a finales de semana empiece a haber cierto optimismo y que se empieza a hablar de que las bolsas están empezando a tocar fondo y podría extenderse el rebote. Ayer se vieron subidas, este viernes también hay alzas y los futuros estadounidenses vienen con avances del 2,5% de media y vamos a ver si a partir de la semana que viene este rebote se consolida. En cualquier caso, las noticias relacionadas con el coronavirus siguen siendo malas, siguen siendo muy preocupantes. Los esfuerzos tienen que aumentar a lo largo de la semana que viene y veremos a ver si las bolsas empiezan a reflejarlo y empiezan a tranquilizarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!